Déjate ver, dime si yo iba por la calle bebé Estoy en el cacé pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, bala topando por ti y arreglamos de Vuelto a correr por la mía y relájate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Pero todo lo que nunca me cuentas El barrio es más caro si no te sueltas De los tabajos que ese culo responde Bebé, no te vengas por eso Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Te veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más caro si no te sueltas El barrio es más caro si tú estás sueltas ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me choca saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estoy sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje muy pesado Yo te lo mereces en las relaciones Tocas sufrir a veces así como sufrir yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Ayer me vieron tus amigas Y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cervezas Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con un corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo por una botella Me de peda fácil Cayen las garras de ella Mujer tan bella Mujer tan bella Yo por una botella Me de peda fácil Cayen las garras de ella Te lo creíste Pero por otra cuenta Veo tus historias Y me lo logré No se pa' qué Primero sé memoria Te hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las sesiones donde amanejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Que ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las sesiones donde amanejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Pero eso no se pide Un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Oh, oh, oh What's up sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Oh, oh, oh What's up sin el retrato No guardo a mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa' el cuarto quarter La uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Nace ya acá En el marcho, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estar conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando percho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estar conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho No es que es que te llevo hoy fumeteo Tu hombre pide macho, nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Hoy pega pegate que esta buena otra Malo lindo el PCB cuando rebota Si no te sirve el amor pa que provoca Te gusta cantando esta de tu boca Cuando diga y pongo el tarara tarara Se trata buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entrega Al otro me chancelo Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Con un river que está de soltero Que lo bailes contra la pared Que lo bailes contra la pared Te llevo en lo oscuro por perrear de muñeca Te llevo en lo oscuro por perrear de muñeca Te llevo en lo oscuro por perrear de muñeca Te llevo en lo oscuro por perrear de muñeca Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que si que fuera la única Que le presento a mi familia Y a mi gente Cogele por el party Pa' que entre en otro ambiente Y cada vez Que te veo Me acuerdo más de aquella vez Que fue reíto en plaza En playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sed A ti te gustan isleños Venga, dale, niégate Que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Y él no me frunza el sed Y a ti te gustan isleños Venga, dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico a esta gran Canaria No hace nada, baby Ya soy tu Conmigo de la infancia Pero la perdí de vista Y a los 18 No seguimos por el Insta No busco una relación Que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien Pa' que la desvista La última vez que la vi La vi en la discoteca Dejándose el alma Por otro cabrón Que usamos mi llave Ella despechada Se me acercó y terminé tocándote El punto G Tú gritándome Tantotándote Vuelvo pándole El punto G Tú gritándome Tantotándote Vuelvo pándole Fieramos desconocidos Pero ahora toda Porque conmigo siempre hay cosas reales Te acostumbraste a tenerlo a pares Nula valora Me dio señales Y entonces Actuay Me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé Qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estré No me olvido del perreito en el medio No necesita que ninguna le entre Ella tiene un combo cabrón Un culo cabrón Y todo lo que se pone a ella le queda cabrón No llora por un cabrón Ella se va de vicio Colora la vicio No importa si gano que ella tiene la razón No llora por un cabrón Lo caigando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando whisky con el poco Anda tatua como los vatos locos Bien lo caigando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Cuando se lo hago yo en que ella me enfoco Ella es políverde Yo tengo y yo soy killer Variedad de te polvo como los gilers Y como baila Me chinga pago en su pila Y de tu curiosidad mi madre Y de tu curiosidad mi madre Los ojitos en China Esa choriza le arregla el clima Habla español o latina Me pregunto si verás como camina Ey, uy Solo le caen hombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quiere salir pero ya pasó la pagina Un saludo, un chorrito pa' las ánimas Ya no te llevo el adicto Todos saben que hoy es Lady 9 Te están diciendo Baby, saque esa perra especial El que quiera ese culo Hoy va a tener que gozar Sí Venga calladitos No antes de frontear Yeah La del pie es exclusive No está fácil de rebukear Wow Salieron descapotados para ver la luna Una peja y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, cajeras puras Yeah Son peligros, son daño Como será la movie Se hace ser trailer Adicta al pereo Adicta a los cangris Le gustan los kinky No es tío Perdón, recogí otra peor Y no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te dejaste cambiar Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Ella, baby, otra de ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estar con una igualita que tú Oh, 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 oh Cacúme, ella ha prestado si se no ve la boobie Ese equipo de botana con un bumi Se va a quemar en el ring de la unie Escucha tus vacaciones alguno Cacúme, ella ha prestado si se no ve la boobie Ese equipo de botana con un bumi Se va a quemar en el ring de la unie Escucha tus catecillas alguno No sé qué va a pasarme cuando la veo, cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellaquera Ya me mire y me pide que lo colote Está buscando que lo azote Llego fumando por ella Tú el día Tú el día Qué va a pasar con nosotros No sé 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 Pero sos peligrosa con tus labios, yo sé que quieres conocer El placer, ver para creer, me dijo y le dije que solo ven Se puso marica, un culito natural, ella lo tiene así de chamaquita Toda bronceadita, calladita por las redes No me alegro por no comer, pero nos hablamos sucios por DM De cuando veías que amo en un DM Baby la pasamos cabrón, sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos, yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj, que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor, obvio va a ser mejor Baby la pasamos cabrón, sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos, yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj, que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor, obvio va a ser mejor Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo El pelo te halo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote, ya voy de camino Ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él, yo soy tu dato de noche Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean detrás Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero ponerme a ña Es que es mi lucifer y yo soy su sataná Si te invito un infierno, viro bajo sabaná Te está cortando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está endemoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está cortando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está endemoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Es que soy su malvado Mi lugar es mi malvada Ay dale sácate la Winnie, que voy a entrarte como de Paula Latini Voy a darte unas flores pa' que quede chini, invitarte a mis piletas pa' verte en bikini Si tu novio se huele rata Tengo un amigo que para tu amiga, pa' que perreemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría, pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor, uf, mi amor Uf, mi amor, uf Donde quiera que lo escuche el culo venga a rebotar Donde quiera que lo escuche el culo venga a rebotar Donde quiera que lo escuche el culo venga a rebotar Perreo pa' lo oscuro, lo rocho, lo durro y lo cheto Yo siempre ando suelto, lo compito atento, bajando bien lento Y pa' la guacha loca, guaxi-, loca Pa' la guacha Guaxi-, loca Pa' la guacha loca Guaxi-, loca Pa' la guacha Ey Y pa' la guacha loca Maplecito en la boca Loca, loca, Besito a la boca, loca, loca Besito a la boca, loca Besito a la boca, loca, loca Besito a la boca, loca, loca Besito pa' todas las nenas Voy rápido, me corre la sirena Llego a tu Roma, turo de la escena En tu barrio tengo toda la crema Vamos a ver si me la llevo Si me pego, me perreo Mi neri no compra tu fantameo Yo soy lindo, me so' feo, eh Elegante, ándale me chacurro Un buen botellero Perreo de tu reo Cata como tego Cata como yo cuando me la pego Las peras me pego y se pega Me cebo y se ceba Si vengo no se va más En sala fumando, chalá Besito a la chagua, loca La foca y bajando cada vez más Yo ando reloj con mamiado, cabeando de más Ay, es el, es el, es el paypal DJ Tao Estamos activos A donde vamos nos reciben, estamos activos Si pides body, le llegamos colectivos Somos una banda sin más de atrevido Te, 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 te tengo usted, te la peligrosa Quiero fiestas, mujeres y otras cosas Pines que están, no rosa Hasta tienen la vista borrosa Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Dale hasta abajo, lindo, redondo Si te regalas yo te muestro por fondo Y si tú me autorizas te lo escondo Me dieron ganas de comerte entera Dice una chiche y mechiche Métérselo bien, mechiche Se bala y cómelos como ceviche Métérselo bien, mechiche Métérselo bien, mechiche Pide por atrás, yo lo distrae Cantándole al oído, letra explícita Yo no estaba ella cano, estaba ellaquísima Estaba en tabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído, letra explícita A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con la diabla La que se usa en el medio le arrancó la gamba Miñeri baila en cumbia con el cerebro en samba Miñeri baila en cumbia con el cerebro en samba A la semana le agrego un día nuevo Pa' que lo corto en el mambo Mento el fumo, vengo junto pa' que vean cómo ando No me corten el mambo Toma perreo, toma perreo Tómate que toma, tómate que toma Toma perreo, toma perreo Tómate que tra, tómate que tra Toma perreo, toma perreo Es que porque se va que soy un bellaco Yo soy un bellaco, le de ese culo a mi cerebro Te está pa' que me lo comas todo Que le dejo un to' de abuso Ese culo de espectáculo, yo cuáculo por dar la excusa A dejarlo rozo Es que quisima que patrime encima motina Sin estátima, activa la escrito mozo Mami, mueve ese culo a mi pami como terremoto Ponlo a temblor, la toca es en la luz Volvimos pa' encima Oíte ma, estamos aquí ready pa' ti Pa' que te encienda y dice This is the remix Eso a mi me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ya la dame contato Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ya la dame contato A mi me dijeron que te gusta el guay de este Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Te vol duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Duro, duro Dale, dale más duro Me calma que te doy duro Duro te doy en lo oscuro Duro nos brigamos contra el duro Váyame a la palda y cuidar con el seguro Si tu gato se me toca, todo se me pudo D, D, D D.O. Mismo sin menos. Dice. Ese perro se hizo para que te desenvuelvas lentamente. 1, 2, 3, 4. Me echando en mi combo fue un alboroto. 1, 2, 3, 4. Salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Salte. ¿Qué va pasando mi combo? Pégate, 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 pégate pa' que sienta. Estande suerte porque te voy a dar fuerte. Estande suerte porque te voy a dar fuerte. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco jones, lo que diga la ley, yo la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco jones, lo que diga la ley, yo la ficha, el tranque, el doble seis. No firmo el carete hasta las siete, pero si dan las ocho, recoger los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, hoy vamos a perrear como se debe. Qué raro que no haya mal, cuál es el que ha mal, pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quieras, me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de cucho y de brava. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga y de que todo en esta vida algún momento se acaba. ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy, dijo mi número, teléfono y pues nadie le doy. Donde quieras que nos veamos en la región de Nueva York, ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La May me vio con todo, aprendí, casi se duermayó. Señora, la que empieza a ver ya que él me ella no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Y ella viene y va, yo sigo aquí, ya por guay aquí, pero estoy yo aquí. Que raro que no has llamado, un par de feelings he quemado, pensando en ti en todas las posiciones. Que raro que no has llamado, un par de feelings he quemado, pensando en ti en todas las posiciones. Y se ve ahí, por favor. Que raro que no te hagan un beso de navidad. Si me estas peliando con ella, salte. Si me estas peliando con ella, salte. Si me estas peliando con ella, salte. Si se me pega, voy a darle Esta noche quiero hacerle Si se me pega, voy a darle Hay la madre que no diga que yo aquí le he montao Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame que te lo pames y te límites Dale, dale, condijeres, no te me parijeres Deja que no va a poder llegar los satélites Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame que te lo pames y te límites Dale, dale, condijeres, no te me parijeres Deja que no vamos a poder llegar los satélites Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquia Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquia Yo soy una loquita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como es tu otra dinamita Lo mueve rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro a él pa' que se derrita Y dile al DJ volumen que lo repita Cuando me bailas de bello soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a esa tira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Baby dale suave cuando va Te beso en el toto cuando lo te azoto Te beso en el toto cuando lo te azoto Te beso en el toto, 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 toto Te beso en el toto, 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 toto Que el padre me los proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Soy lo bueno, pero esto es otra liga Y cándido así no siga Y lo bailo como枢 admittedle baila como GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGO So' mi cuesta la un liga y gotta go' Cuchiquitun de olocón, yo de locón, yo de locón. Haces perreo y nadie la puede parar, a la calle y nadie la puede frenar. Quieres perreo y nadie la podrá parar. Taca-taca-taca-pum, taca-taca. Taca-taca-taca-pum, taca-taca, taca-taca-taca-pum, taca-taca. Taca-taca-taca-pum, taca-taca-taca. El perreo nadie lo podrá parar. El perreo nadie lo podrá patar, perreo del clásico, pa' todo público, la misma esencia, estilo único. Donde quiera que los escuche, culo, venga a rebotar, rebotar, respetate a ese culo, rebotar, takaraka, pum, takata, rebotar, respetate a ese culo, rebotar, takaraka, pum, takata. Eh, corrientes, ¿cómo sona por tu pavo? ¡Adiviné que llegó! Quer ir al reggaeton, dices, reggaeton, to, 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 to. Hoy se pica, me dijeron que ahí me tiraron la data, un par de loas que me rescaten en lista, Se besa con la ambiga y no son patas, no son patas Y le hacemos tiki-taka, mami, no vamos de toque Cuando cae mi bandeja, pintar que los piletes toquen Y le hacemos tiki-taka con la micha Siempre al corte, pestañece con tu guacha Y te rap y te da el trote Y le hacemos tiki-taka 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 Raka-taka-taka-taka Raka-taka-taka-taka-taka Todo el mundo te subía, jiba en la diva fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raka-taka-taka-taka Raka-taka-taka-taka-taka Salgo pa' la calle sin rumbo Sin rumbo Con todos los turros sin rumbo Sin rumbo El zapato ya andá maquillá Y con sus amigas se perdió Casada de que le esté peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos casando En la calle en los dos Juntando películas, la 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 Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos casando En la calle en los dos Juntando películas, la 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 Tú eres aburrido como un lunes Y yo la motivo como un zapato Roncan como un cueno cuando yo soy el delampago Baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catador Chati me salió pico Vuelve que le puse duro y la maté en la raya Nena deja esa gema que el sol está que quema Con tu traje ven y vamos pa' la playa Anoche Chati me salió pico Vuelve que le puse duro y la maté en la raya Nena deja esa gema que el sol está que quema Con tu traje ven y vamos pa' la playa Y me corre sol y arena Toma mi bien buena Vicky con cojones la música que suena Y me voy a parar piscina por la hija en la vecina Bebiendo todo el corillo y emboqueando en una esquina Un compote a mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, coro y vamos a ver encima Hoy no fuimos al gareto aunque llamé la policía Y por lo mozalete que la calle está vendía Soliendo ese en día, corriendo con la mía Moderando en la ría con su topa prendía Y es que talucía pa' montarse en la ría Y como yo lo aprendí, esta noche es en mí Nena, tabago, poseería, entre bobo y brujería El deseo, la control, esta noche es la vería Esa poza baila sola, así el quilla la motiva Y como me da la cola, a vosotras me la activa Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia Dale primo que es ahora Hagan caso, pa' la rocha a ver si pa' los giles rafagazo Que todo es Argentina Siempre y siempre en un corner Y el calle Yo lo doy perreo, me llaco fumeteo Le va a tener bateo, al party fogoneo Yo lo doy perreo, me llaco fumeteo Le va a tener bateo, al party fogoneo Y entonces, llegan veinte, despierta la once Con la casaca de las doce En el medio de la pista con lo que ya conoce Tu guacha la descoce Tu trago se desconoce Un par de espacios ya está en pose Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce La mente es verana y le gusta la cizaña Mami, si te vuelves, yo te voy a meter caña Mere señorita, yo sé que te tiene maña Pero si perra conmigo, yo voy a que se le empaña La mente es verana y le gusta la cizaña Mami, si te vuelves, yo te voy a meter caña Mere señorita, yo sé que te tiene maña Pero si perra conmigo, yo voy a que se le empaña Cucu, 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 cucu Cucu, 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 cucu Cucu, 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 cucu Ahora darte destrozo Duro Tidado Como El mundo emails siendo Nena, mueves Ahora dale duro Tidado Cara de doncella, pero más bestia que bella Calle se atropella, cuando llega siempre es ella Va a dar cima al cinco estrellas, tipa sinvergüenza Yo ya estuve con una estrella y ni una estilla como ella Digo, ah, como estilla ella Digo, ah, como estilla ella Digo, ah, como estilla ella Bosa, uno malo que ella Digo, ah, se que suene ella Digo, ah, 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 digo Baby, dale suave cuando baje Baby, dale suave cuando baje Baby, dale suave cuando baje Ser dos mujeronesa tiene un caderón Ella quiere chupete, yo le doy al biberón Eso se traduce con la luz en el león Tiene loca scheter grande, no le entra en el pantalón Sando mujerón, ella tiene un cadderón Ella quiere chupete, yo le doy al biberón Eso se traduce con le luz en el león Tiene loca scheter grande, no le entra en el pantalón Cuando a ella lo rebota con todo Fumo pasto en mi folio Y lo revento Me explico que hay tinto La nena se puso grande Tú me pico y me explico Ese ya en todas las clandes Siempre la comento Por si la mosqui chipia Y siente un broqui Ella quiere duro Pero su acto ni coqui La tengo en el DM Le digo si tira loqui Ey, esa yegua no corre sin yogui Páramelo ahí, páramelo ahí, páramelo ahí Tírate un paso Prendate un paso La mano en la pared Que te voy a dar cantazo Los churros en la pita Apoyando un culazo No, la corba de rocho Los que vos sos un payas Turra cara de maldita Yo te invito una sequita Me brindo la rodita Cría, se prende un solita La guacha la escanea Tiene un piquete y correa Si vengo el bandido Le das al piso Perrea Esto es pa' que suene bien duro En el boliche Perrea Mal piso Perrea Perrea Mal piso Perrea Le puga aquí, gatito Pa' mí soy tu diablo Tu nene Palo Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ma' yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ella quiere perrito Pa' la pared Pa' la pared Mami Así la con el moj Ella quiere Party Banco La partiquita de Pa' mí soy tu diablo Tu nene Palo Te escupo y el pelo Te jalo Paso viendo en la red Y subo un palo Pa' ver si responde Te llamo y no dice Palo Soy tu diablo Tu nene Palo Te escupo y el pelo Te jalo Paso viendo en la red Y subo un palo Pa' ver si responde Te llamo y no dice Como yo Ey Yo te empato duro Dale bien duro Yo te empato duro Bien, bien duro Yo te empato duro Dale bien duro Yo te empato duro Toma Ya está la luz Se apaga sola Ya que se dale Vaya hora Pa' suerte Si un trago se toma Esta noche No hay quien la coja Y si decides Quedarse conmigo Ven para que seas Tú misma la testigo Esto es pa' que Venga un dolor Tiro Solo una cosa Te pido Que si decides Quedarse conmigo Ven para que seas Tú misma la testigo Esto es pa' que Veo que aún no lo pido Solo una cosa Te pido Y dime que te dan Toma y tú Vaya en tu casa Lo que hicieron Fue una amenaza Date bike Toma y tú Vaya en tu casa Lo que hicieron Fue una amenaza Se apaga sola Pa' que se dale Vaya hora Pa' suerte A suerte Un trago se toma Esta noche No hay quien la coja Y si decides Quedarse conmigo Ven para que seas Tú misma la testigo Esto es pa' que Veo que aún no lo pido Solo una cosa Te pido Tú eres mi detalle Eso nadie lo cambiaba Bebé Pero es uno de uno disfrazado Dígame Esto no es casualidad Que tú te mueras por verme Cuando estás en la intimidad Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Siempre lo pa' parecer Que estás bien duro Toma y tú Y gasta la plata Con un pase Puso bellaca Fumo de la mata Y no se atrapa Fácila mami Eso se trata Si tú eres mi gato Gastemos la plata Te gasté una mamá Tú no no es como usted Sego loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Que mi medicina se encima el bebé Una nana sentía Como el caja de la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas No te llevo a tu sierta mía Te voy a dar lo que me pidas Tu amor no me podrá olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pies te voy a desnudar Yo no soy mamá y sola Y yo no te quito Te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tu papá Y yo estoy tomo esta cola Yo como la popola Yo como maridora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuerdar Solo como un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va de estrés Sabe que pasa que fue No se pasa que fue de estrés Eso me duele a partida Y lo quiero lo que me acuerda Con lo que pase Voy a llevar lo que se Escúchate lo que vamos a hacer Nadie sola y yo Hablando la foto Y me queda y dice Tú me das todo lo que quiera No, 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 no Yo lo quiero yo Yo le doy esto Tengo quien maridora Tengo quien me enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Yo no tengo tesora Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Vamos a fumar maridora Y yo no te quito Te puedo enrolar Que no se me explica Y yo no te quito enrolar Esto es una bellaca, eso todo el mundo lo sabe. Se meten los teos en la rica pa' que yo la grabé. Solto el ritmo, se puso más puta que nunca. Y es que la parte soy yo. De esa putonga le doy puesta hasta que me respueste. Y la pongo a venir se chorrete. Vamos a hacer cochinaje dentro de la nave. Pon las patas pa' arriba que no hay nadie que me iguale. Tal dije, puta, dale. Como tú sabes, pa' este color no hay perdón. Después que me lo pares. Ria G forever, si no te atreves, yo hago que te atrevas. Bandido de verdad, mami, no me pongas pro. Igual lo agarras de los tacos que te voy a romper en cuatro. Quiero la mierda de bonquetas que te metes. Baby, baby, mamá, déjate de un mar que viene, mamá. Mamá, mamá, canta con el suelo, pero se te peta por ahorita. Adiós de la diable. Adiós de la princesa, ve conmigo. Doy la noche de castigo. Si quieres, te bendigo. No hay pecado sin castigo. Otro ritmo te lo decimos. Si lo que va a empezar el cortismo, hey, decida tú mismo. No hay pecado sin castigo. No hay pecado sin castigo. Y entiendo otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo supere Rúmpeme el corazón sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dado todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Te perdonaste, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Te perdonaste, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme por favor Ey, como siempre Luzlea, la luna y pie personales Y amarito carne Y con el más que suena No sacan los flashes, no buscan la nena Porque esto es tu gato, mira la cadena Si no se le aguanta, que no busquen problemas Y aún no hay una problemática mirándome Dice que tienes novio, pero no le tienen Con un par de trago encima pa' sentirse bien Que suena tu rafa y me gusta dedicarte La noche se convierte en cera A ver mi norma con cualquiera Me hechizaje en otra escuela en tartea Y tú ready pa' romper la discoteca Y cuando perdié, ella me pide que le baile El camino no se apartó Cada uno es listo suyo Y tú no sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Este es hecho pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Tu niña, esos días, un año perdido Si no me salvo de esta, lo mato a cupido Baby, no me hagas insistir pa' volverte a sentir Sé que te deseo Me tienes la mente enfermiza Pienso en tu sonrisa Pero más en el bellaqueo Ya teníamos en el asiento de atrás En los weekendes te jangueo Y ahora me vienes a nejar Después de tanto bellaqueo Teníamos en el asiento de atrás En los weekendes te jangueo Y ahora me vienes a nejar Baby, más tu cuerpo es un delir Y yo quiero comerte ese candín Imagínate que tú hubiese mal Y yo voy a hundirte el Titanic Si tú eres una fue mi igual que yo Que te hace la que no Me da que por la idea de hacerlo en tu avión Pero es una informanía que mi opinión Porque si no es de sexo de conversación Una fue mi igual que yo Porque te hace la que no Si los vecinos nos vieron fallando en el balcón Pero es una informanía que mi opinión Pero me vienes a nejar Después de tanto bellaqueo Que teníamos en el asiento de atrás En los weekendes te jangueo Y ahora me vienes a nejar Después de tanto bellaqueo Que teníamos en el asiento de atrás En los weekendes te jangueo Y ahora me vienes a nejar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Y que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir con alguien Que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te entuve Me acostumbré a verte Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir con alguien Que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te estuve Oh 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 Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Y el mundo que separa